El Sindicato Médico de Primaria mantiene la huelga en los centros de salud de Andalucía, una protesta a la que, con el paso de los días, se están sumando cada vez más profesionales, según la propia organización sindical, ante la falta de respuesta de la Administración Sanitaria a sus demandas y por considerar insuficiente el acuerdo logrado por el Sindicato Médico Andaluz. La huelga indefinida sigue adelante, sigue vigente, porque no tenemos ningún motivo para desconvocarla y por eso sigue adelante. Además, a raíz de aquel acuerdo que generó muchas expectativas y después mucha frustración, por lo que vemos, vamos, supuesto, ningún avance a nuestro parecer, pues se nos están sumando más compañeros. Estamos creciendo en todas las provincias. El Sindicato Médico de Primaria insiste en la necesidad de que la Consejería de Salud se siente con ellos por los problemas específicos que tiene este nivel asistencial, tanto para el desempeño en los puestos de trabajo como por la necesidad de que los pacientes reciban una mejor atención. No se sienten representados por el resto de sindicatos. Nadie de la Consejería de la Administración se ha puesto en contacto con nosotros. No ha habido ningún avance más, ni siquiera con respecto a nuestro modo de ver, nefasto acuerdo que llegaron con el Sindicato Médico Andaluz. Recordar que los profesionales de la medicina en los centros de salud iniciaron huelga el pasado día 20. El Sindicato Médico Andaluz, presente en la convocatoria, alcanzó acuerdo con la Consejería de Salud comprometiéndose la Junta a disminuir la ratio de pacientes atendidos en las consultas a los 35 al día en el caso de adultos y a 25 en el caso de pediatría, siendo las consultas de 10 minutos por cada paciente. Un acuerdo del que se desmarcaba el Sindicato Médico de Primaria, que mantiene la huelga considerando, entre otras cuestiones, que la ratio sigue estando muy por encima de los 20 pacientes al día, que asegurarían la adecuada atención en los centros de salud y unas mejores condiciones laborales según estos profesionales.